Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Ya por fin voy a hacer esto. Venga, vamos a ver si tengo aquí lo de la pantalla mía. Aquí está. Nada, vamos a hacer por fin lo del I2P. Vamos a ver, voy a mirar para allá porque tengo los apuntes ahí, así que no os liéis. Bueno, lo he hecho súper fácil para ustedes. ¿Por qué? Porque mira, ¿ves? He escrito aquí todo lo he hecho en un script y el script no lo he hecho con lógica. De hecho, desgraciadamente lo hice en inglés porque a otra gente que me voy a enseñar inglés de aquí, de San Francisco, también así me puede servir con ellos. Pero bueno, si me seguís a mí aquí y luego seguís las anotaciones aquí, lo vas a tener mucho más fácil. Y los scripts que he hecho es una mierda. Básicamente son bas scripts pero no tienen nada de lógica. Y la razón que he hecho eso es para que la gente pueda ir línea por línea mirando exactamente. Básicamente, si no quieres correr el script, puedes coger, abrirlo y ir línea por línea haciendo el copy-paste y haciéndolo. Vamos. Y así podéis ver cómo se hace, porque aquí no se trata de que yo lo haga, se trata de que ustedes aprendan cómo hacerlo. Y si me pongo a poner lógica en los scripts, ahí voy a poner que si es esto, no hace lo otro, que si existe el fichero, no haga lo otro. Ahí no aprendéis porque no sabéis lo que está pasando, porque va a estar oscuro eso. Aunque bueno, ya si estáis viendo esto ya deberíais de saber eso de todas maneras, pero vamos. Aquí me he liado y al final lo hice lo más fácil posible. Bueno, pues aquí como veis, te dice que vayas y que hagas un... que empieces una instancia de Ubuntu. Así que vamos a hacer eso. Estoy aquí, es el que yo estaba haciendo antes, a ver, para escribir los scripts esos. Así que lo voy a quitar. Created, que created. Ahí está. A ver, que os dé tiempo de mientras que estoy haciendo esto, a coger esto, mira. Está en mí y eso de Geekhoop es Chris Fernández. Y tiene slash tutorial darknet. Va, muy fácil de encontrar y si no lo ponéis en el search, ahí lo encontráis. Y vais aquí, mientras que yo aquí voy hablando y os voy enseñando cosas, vais leyendo. Así que aunque no sepáis inglés, por lo menos os coscáis un poco. A ver, y otra vez, a ver si esto... Bueno, el servidor que he usado es el 16.10. Y más que nada, porque como voy a hacerlo... no lo voy a hacer con compilación. Si queréis que lo haga compilado, me lo decís y hago otro parecido a este o hago una revisión pequeña. Y lo añado, que en vez de venir de paquetes de bien, que venga de compilación. Así lo compilamos nosotros. Pero bueno, de momento lo he dejado todo fácil para que la gente no se líe, porque así podéis empezar a entrar. Que vamos, que estaría ya bien, ¿eh? Bueno, aquí lo pongo en San Francisco. Esto ponerlo en 5 dólares, porque la verdad, con el VPN y todo eso, no... Esto no dura... o sea, no te hace falta una máquina de la hostia. A ver, no le pongas el IPv6, porque aún no me fío de eso. Yo le pongo mi Yubiki, que es un aparatico que tengo, que tengo mis llaves ahí. Y si no está conectado al computador, no funciona nada. Y aquí ponemos tutorial... darknet... disparatos... A ver... Ahí va... A ver si está grabando esto, sí. Bueno, malo, ¿ves? Estoy... Creo que es el primer vídeo que hago, o el segundo, con mucho que no estoy tomando. Que no estuve viendo nada. Solo soda ya. Bueno, ahí va. Happy Coding. Muy bien. A ver, copiamos esto. Vamos a ver que haga esto un poquito más grande. Lo voy a mover para acá. A ver, no sé si lo podéis ver esto bien. Yo creo que sí, porque desde aquí lo veis, está la otra pantalla lejitos, ¿no? Bueno, uno más, por si acaso. Ahora, vais a entrar como root. Obviamente, no seáis... toyacos, o lamers, o lo que sea, y cuando terminéis todo esto, hacer un usuario, ¿entiendes? Y entráis como usuario, ¿entiendes? Pero bueno, para correr mis scripts tienen que ser como root, eso sí, porque le he puesto sudo en muchas cosas, pero no en todo. Así que de momento, así que ahora lo que tenemos que hacer es el clon, ¿entiendes? De mi repositorio, como lo llaman aquí, el repositorio, el supositorio de los cojones. A ver, cambiadlo a HTTPS, HTTPS, mierda. Y a ver... Bueno, venimos aquí. Hacemos el clon. Tutorial. A ver, ponemos esto aquí. Ha sido tonto, y veréis que fácil es. Voy a hacer como si fuera vosotros. A ver, esto ya lo habéis hecho. Esto ya lo habéis hecho. Ahora corréis lo del paquete. Para instalar algunos de los paquetes, no todos. Le podéis poner más a esto si queréis vosotros, o quitar, lo que sea. Porque yo le pongo listo, porque me gusta tener eso. Una aplicación que me gusta. Y ahora va a hacer todos los updates. Lo va a actualizar el sistema, porque... Vamos. Aunque sea nuevo, eso no significa que la imagen que tienen digital o océano sea nueva. Vamos, y si ha pasado un mes, no tiene las actualizaciones de un mes. Y eso puede ser malísimo para la seguridad. Que ya tenemos bastante con lo que no sabemos. Por lo menos con lo que sabemos que está arreglado. Vale, pues eso ya está. Ahora nos toca editar, por lo que... Ah, sí, esta cosa de aquí. Te dice, edit the bus file. O sea, que el bus file, básicamente, está aquí dentro. Y te das cuenta, es esto de aquí. El bars. ¿Ves? Esas son variables. Que te va a hacer falta luego para el VPN. Y espérate, que aquí lo he acabado. Pues lo he puesto con mayúsculo. A ver, eso es. Y lo único que tienes que cambiar aquí, básicamente... Es esto de aquí, de estas entradas. Que también lo pone ahí en el manual ese. ¿Ves? Y obviamente ya aquí está todo a voleo. Vamos, US, US, MA de Massachusetts, Boston. Pues lo cambiáis ahí a Venezuela, Colombia, lo que sea. España, Alicante. Vamos. Esto lo dejáis como está. Todo lo demás, dejadlo como está, porque si no, la cagamos en la instalación. Eso sí. Yo recomiendo que cuando tengáis todo instalado, y si tenéis algún problema, que vayáis y miréis los manuales originales grandes de OpenVPN. Y del E2Pay y todo, para que sabéis lo que estáis haciendo, para no correr cosas ahí, que no sabáis. Y que eso es lo peor que pueda haber. A ver, entonces... Si tenemos eso ya. Ya lo hemos cambiado. Muy bien. Ok. A ver. Pum, pum, pum. Run as y paquetes. Edit, tal, tal. Change your info, tal, tal, tal. Mira, eso que lo acabo de escribir, mierda. Bueno, acabo de escribir, llevo dos horas. Eso lo escribiré hace dos horas con el PC. Sí, te está... Básicamente lo que te está diciendo aquí en el este, te está diciendo que cuando llegues a correr esto de aquí, esto próximo, que te va a preguntar unas cosas. Como ya las has cambiado las paranoias estas, entiendes, las variables, no te hace falta poner nada. Solo que enter, enter, enter y ya está. Pero vamos, yo ahí lo explico por si acaso, ¿no? Y entonces ya estamos aquí. Entonces es install VPN. Ahora te va a instalar los paquetes... Bueno, de Ubuntu en este caso, paquetes dev. Te va a hacer todo él. Hasta aquí llega un momento que te va a preguntar porque te va a copiar hasta los ficheros donde tienen que ir. Todos los ficheros, si das cuenta, hay un montón de ficheros en este repositorio. Así que son todos los ficheros que necesita esto para hacerse. Para que funcione, vamos. Y nada, como digo, que lo leáis. Y lo bueno que yo tengo en el screen, mira, mientras que eso se está haciendo... Si vais aquí al install VPN, estas cuentas son todos comandos, ¿ves? Para que la gente ponga así, clarito, para que la gente lo entienda. ¿No? Y exactamente cuando te copias los comandos, todo. ¿Ves? Esto es una de las cosas que te decía. Obviamente dejarlo por defecto. Y sigue. Bueno, como veis, muy fácil. Básicamente todo esto lo hubiéramos... Si hubiera hecho un tutorial que tengo que escribir todo esto, hubiéramos tardar mucho más. Y mierda. Estoy liado. Me tengo que hacer más proyectos ahora. Yo no he comido ni nada. A ver. Bien, bien. Y nada, ¿y qué más? Bueno, ahora cuando lleguemos al otro, ya seguimos con eso. A ver. Supongo que mientras que está esto corriendo, podéis estar mirando las notas que tengo aquí. A ver, aquí está. Esto aquí yo decía que te va a pedir cosas. Si te das cuenta, como dije en los otros tutoriales, pero bueno, para el que no los viera, no me ya te sale con la US. Esas son todas las variables que todavía... Yo te he dicho que modificaras antes, porque te va a copiar ese fichero en su sitio. Entonces, solo le tienes que dar a Enter. Aquí. Pum, pum, pum. Name server. No cambies eso. El email, que supuestamente ya le cambiaste antes, no tiene por qué ser información de verdad. Puede ser todo mentiras, vamos. Ahora otra vez. Básicamente te está creando un ECEA, ¿entiendes? Y para ser especial para que tú puedas, con este servidor, puedas firmar otros certificados que van a ser los clientes. Y ahora aquí puedes poner un password o no. Mejor que lo pongáis. Pero, eso sí, recordad que cada vez que firméis un nuevo certificado, vais a tener que usar el password. Ahora, yo como esto es solo para tutorial, yo recomiendo que lo hagáis una vez siguiendo esto. Y si todo funciona bien, entonces lo hacéis y lo aseguráis mejor. Vamos, al DigitalOcean lo terminas todo y empiezas uno nuevo, que eso es lo bueno que tiene todo esto el mundo virtual. Y ahora le voy a poner que sí. Aquí sí que tienes que poner que sí. Básicamente estás firmando el certificado. Y si le dices uno al commit, sí. Para que sea el OpenVPN, lo tiene que guardar eso. Y ahora está haciendo el... Para no hayas estas que se va a tardar un poco a mí. Eso fue rápido. Qué bueno. Ahora aquí, cuando termina, cuando llega esto, lo podéis quitar. Básicamente, eso es solo el status. Porque al final del programa este... Para que lo veáis... No, ese es el I2P. I2P. Puesto a mierda. VPN. Ese es. Está haciendo aquí un status. Que sabes que lo debería de quitar porque si no la gente se va a confundir. Pero bueno, de mientras sí, aún no lo he quitado y estás viendo este vídeo. Cuando llegas al status ese, puedes básicamente decirle Enter o Control-C, lo que sea, y sale. ¿No? Bueno, pues ya tenemos el VPN instalado todo. Ahora vamos a revisar. Todo debería de estar aquí. Ahí está. Todo esto tendría que estar ya instalado. Ya lo está. Arriba tendría que estar el certificado, el server.com, el I2P, el server CRT este, el Taki, el DH, eso es importante también, y el cliente para luego, para crear clientes. Vamos. Perfecto. Así que, si no ha salido bien porque estáis haciendo algo más, os he olvidado de editar algo. Que no hay mucho que editar, vamos. Para eso lo he hecho. Vamos, ahora que ya está eso, vamos al cliente. Este de aquí. Y esto es básicamente, es una plantilla de una configuración para el computador tuyo. Y vamos, y aquí donde está la XXXX, esta. Obviamente aquí esto lo cambiáis y le ponéis la IP del servidor donde está el servidor de VPN. Y donde va a estar el I2P. Así que mira, aquí está eso, pues así le tendríamos que poner. Ahora mismo, no me hace falta porque no lo voy a, voy a crear el cliente, pero no lo voy a configurar en mi lado. Entiendes? Porque es un mal lío. Pero vamos, para eso coges un manual y te leas cómo se configura localmente en tu Arts, o en tu Ubuntu, o en tu Debian, lo que sea, o en tu Kali, vamos. Espero que no esté usando Kali. Pero si lo estás usando, bien, está bien también. Black Arts, espero. Y nada, a ver, eso ya está tan bien. O sea, que por ahora todo parece que esté bien, ¿no? A ver, digamos, eso hemos cambiado, digamos, ¿no? No, el presente de continuo, si te hice los dos prom, lo de siempre, que es lo que va a pasar aquí. Entonces, aquí sí, ah, las variables es el fichero que hemos hecho antes, que es este de aquí. ¿Ves? Ahora está aquí. ¿Ves? Dónde está la configuración del VPN. Siempre vas a tener que correr así. O, haciéndola así. Sort. Para que esas variables se metan aquí. ¿Ves? Porque si no, los scripts tanto del VPN como los míos que vienen luego no van a funcionar bien. Así que, anotar eso, lo pone aquí también. Y nada, así que lo que vamos a hacer es crear un cliente. Aquí, esto sí que es un script que yo hice. Así que nos vamos para atrás, porque siempre tenemos que hacer todo esto desde dentro de la carpeta del tutorial. Y vamos aquí, crear user. Y ahora aquí ponemos el número de usuario. Vamos a ponerle espagatos. ¿Verdad? Y ahí está. Y ahora hacemos así. Entra el prompt server, everything read, no sé qué. Y lo mismo, como ya tenemos las variables configuradas, solo tuvimos que meterlas dentro del shell. Lo hacemos así. Pum, pum, pim, pam, pim, pum. A esto le decimos que sí. Lo mismo de antes, lo del password. Que lo he pasado. El challenge password, este de aquí. A este sí ponen un password. Si estáis de testeo o no, de prueba no, pero vamos. Así, sí a esto. Y ahora, te creo esto, te creo un tar. Un fichero comprimido. Y te lo puso en tu directorio, ¿no ves? Aquí está. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos, tenéis que meteros otra vez aquí dentro. Editáis el script. Y como veis aquí, lo único que te está haciendo, o sea, básicamente está corriendo esto. Que es el comando para el VPN, para crearte un certificado para un cliente. Y luego yo, aparte, he dicho, crea el directorio de usuarios. ¿Entiendes? Mueve ahí los certificados que se han creado. Mueve ahí todo, básicamente. Y lo que te está haciendo, te está creando la configuración para tu cliente. Y con los certificados que ha creado, del CEA, del CER y todo, la llave y todo, pública. Te lo va a poner todo en la configuración, para que no tengas que hacer nada en tu ordenador especial. Aparte, solo de correrlo. ¿Entiendes? Que vamos, leemos la documentación de VPN para eso. A ver si aquí lo mueve a tu... Bueno, aquí está lo comprimiendo. Lo comprime a tu ficha, a tu mierda, a tu... A tu directorio, mierda, eso. A ver, pues vamos. Y ahora que tienes eso, es lo que tienes que bajar a tu ordenador y lo configuras y puedes hacer el VPN. Pero vamos, ahí no vamos a llegar hoy. Pero, aún así, para hacértelo un poquito más fácil, aunque no lo vaya a explicar, sí que lo he escrito un poquito en la documentación por encima. Y básicamente estoy diciendo que cada distribución es diferente. Por ejemplo, en Arch Linux, en BlackArch, tienes que poner todo esto en el ETC, en el OpenVPN y en el directorio Client. En los Ubuntu, en los Debian, la familia de Debian, no hace falta eso. Así que mira la documentación. Y aquí lo explico un poco, ¿ves? Te está diciendo que bajes el fichero con el SCP, que es la forma más... Así está encriptado. Y mueve las cosas tú eso y luego lo empiezas. Hay mucha gente que le gusta... Que... Porque no has enseñado bien informática y networking. Están aprendiendo seguridad y le dan un VM, ¿entiendes? O un VM, como dicen en Latinoamérica. Y ponen así, configuración, conf, o OVDN, o lo que sea, como se llame, ¿no? Y lo corren así. Y así, también corre. Pero es una mierda por muchas cosas, muchas razones. Porque no lo controla el sistema. Y me gusta que lo controle el sistema, consiste en control, que le puedes poner que cabe... Por ejemplo, yo tengo algunos túneles que cada vez que empiece mi computador, automáticamente se conectan. ¿Entiendes? Así que es mucho mejor. Vamos, yo lo recomiendo. A ver, ¿qué más? Y ya tenemos la parte de cliente. Ah, sí, el firewall. Ahora tenemos que configurar el firewall. Hay que tener cuidadito también, así. Nos metemos otra vez aquí en el folder. Y aquí hay un fichero que se llama firewall, ¿ves? Entonces, básicamente yo he puesto los por defecto. Y de momento tengo el 22 abierto. Claro, porque yo no sé la IP de ustedes. Así que no puedo cerrarlo, pues yo no puedo, no soy adivino. ¿Entiendes? Así que de momento tengo esto. Haced lo que queráis. Yo recomiendo que le pongáis una rule como esta. ¿Entiendes? Entonces, que básicamente lo que está haciendo es diciendo que desde la IP tal, sí que dejes el puerto 22 abierto. Pero solo desde la IP. Que sea la de tu casa o la de tu café, donde estés. Pero vamos, de momento ahora no. Así que leeros esto. Si tenéis que, si ese servidor lo tenéis haciendo otras cosas, tenéis que poner los puertos respectivos de lo que queréis. Básicamente aquí lo que tenemos solo es el SSH. Esto que va a ser del I2P y esto que es del OpenVPN, del VPN. Y esto de aquí básicamente está diciendo que cuando entras por el VPN, que todo lo que venga por la VPN dentro, ahí sí déjalo. Y ahí vamos a tener el IRC, vas a tener la administración del I2P que te puedes conectar desde tu casa, también por ahí, etcétera, etcétera. Así que vamos, corremos esto. Y te lo ponen y esto no está activo, así que te lo voy a poner, te lo tengo que poner a, tienes que encenderlo. ¿Entiendes? Ya es. Y ya está. Ahora ponemos aquí el status. Ahí está. ¿Ves? ¿Todo bien? Todo bien por ahora, eso espera, porque lo tengo ahí todo apuntado y todo, vamos, más fácil imposible, ¿no? Y esta vez ni estoy bebiendo para que se me entienda medio bien. Como tengo mi acento medio raro, medio yankee, medio latinoamericano y medio valenciano y medio catalán, medio de todo. A ver, a ver, ¿qué más? Pues ya tenemos el firewall, tenemos la VPN, así, mira. Antes también de que se me olvide, ¿ves? Aquí está la interface de la VPN. ¿Entiendes? De la VPN, como queráis llamarlo. Y, ¿ves? Esa es la IP. Por eso casi todo lo va, porque esa es la por defecto. Y en la configuración que yo he hecho, he estado seguro de que era esa IP, para que todo corra a esa IP. Obviamente, cuando ustedes sepan hacer esto bien, ponen lo que les dé la gana, tienen que cambiar todo respectivamente, pues si no, todo se rompe, obviamente. A ver, ahora vamos a instalar esto por fin. Estamos aquí, entonces le ponemos el I2P, aquí. Y ahora, cuando se va a bajar, y está el I2P, el cliente de aquí es el cliente que trabaja en C++, y no nos hace falta Java para nada. Y esto es buenísimo. Tienes ahora el introduyente. Y vamos, ahora os pongo un fichero de por qué es mejor el cliente este que el otro, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿veis aquí? La diferencia entre cliente C++ original de Java, de antes. Entonces, mientras que Java, el de I2P de Java es un cliente original, ¿entiendes? Pero el I2P 2, o sea, el D, básicamente, para diferencias, uno le llama el I2P Java y otro es el I2P D, que es como el Demon de Linux. A ver si tiene ciertas ventajas y grandes diferencias. Básicamente, mira, leerlo bien, pero básicamente mucho más rápido, porque corre en puro C, ¿entiendes? No tienes que bajarte, no tienes que estar bajando de software que no te hace falta como Java, que ocupa un web de memoria de todas maneras, y es una mierda, ¿entiendes? Y esto corre más como en el sistema. Básicamente es una aplicación que está diseñada para Unix S, ¿entiendes? Y en Linux corre como un demonio, como un servicio más. Y las configuraciones, todo está en su sitio, está en el ETC, está, vamos, en los Share, donde tiene que estar. Así que para mí, lo mejor que existe, vamos. Y nada, sigamos con esto. Aquí le das al Enter. Ahora te está criando las llaves, toda la paranoia. Ah, y es mucho más seguro también. Bueno, más seguro diríamos, sí, porque los algoritmos que está usando son más modernos. Y vamos, yo creo que tarde o temprano es este Excel cliente que van a poner oficial. Y ya está. ¿Ves? Ahora tenemos que tener corriendo. ¿Ves? Aquí en el 10, 8, que es la de VPN, están corriendo, esa es la administración, creo. Este es el IRC, que en ese nos vamos a enfocar hoy. Pero como digo, solo estoy en lo básico aquí, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Si te estoy diciendo que no quiero meterme de... Porque no quiero cambiar mi configuración local aquí, ¿no? Pues nada, pues ¿cómo? Pues yo lo he hecho también fácil aquí. Y tienes una aplicación, el WeChat, que es un chat de Command Line. También me gusta tenerlo siempre en mis servidores de Darknet. Porque aunque no quiero usar mi computadora, digamos que voy a un café, ¿no? Y no quiero usar el VPN de ahí. O quiero usar el VPN, pero no quiero usar un cliente como el Mirk, o no quiero como el KVIRC, o el BITX, lo que sea, no quiero usar eso. Entonces, lo que hago, hago ese Sage a 10, 8, con 0, con 1, si voy desde el VPN, o desde fuera, que supuestamente casi nunca tengo eso abierto, pero bueno, desde fuera voy, y entro en el SSH, con el SSH, y ahí entonces empiezo el WeChat, que es el cliente. Y lo que hago muchas veces lo dejo ahí, siempre, 24, 7, igual que el servidor está en el 24, 7, lo uso con el Screen, ¿entiendes? Y lo pongo ahí, a ver, ahora te enseño. A ver, empezamos con el Install WeChat. A ver, para tanto, no vaya a ser que se me olvida aquí algo. Si en el tele, ves aquí el WeChat, venga. Ahí está. Ahora te va a instalar el WeChat. Yo tengo algo ya preconfigurado, ¿no? Y en la preconfiguración lo que pasa, y ahí lo ponen la ESO, pero aquí no. A ver, vamos a ver, vamos aquí. Estoy metiéndome en la configuración, aquí, ¿no ves? IRC.com, como uno, y está aquí. Tener que cambiar los nombres, ¿no? Si queréis. A no ser que queréis usar el por defecto que yo he puesto aquí. ¿No ves que es el hispa user de usuario hispano? Esto es muy fácil de cambiar. Lo único que tienes que hacer es un set, ¿entiendes? Y le pones el hispa user, y le pones el nuevo, ¿entiendes? G, tal, y lo cambiáis. Pero así no va a cambiar. Así lo hace y te prueba, y cuando ya funcione, le ponéis la .i, que es interactivo, para que funcione, ¿no? Y nada, y eso ya está ahí. Entonces, yo, ya está configurado hasta el servidor que se conecta al del VPN, que es el 10.8.0.1, ¿no? Al puerto que es y todo. Vamos. Entonces, empiezo aquí. ¿No ves? Vamos a ver si se metió ya. Está reconectándose. Espérate, a ver si está esto. O sea, al principio siempre, siempre tarda esto un poco, porque tienes que... La verdad que lo bueno es que lo dejes corriendo unas horas primero, ¿entiendes? Porque básicamente la manera que usáis, que esto es todo un peer-to-peer, ¿entiendes? Básicamente, cuanto más tiempo más servidores sale. Entonces, mucho más rápido va a ser las conexiones y muchas más salidas. O más túneles, como me llaman ellos. Bueno, y de mientras, que a mí si se conecta eso, si le dais al Alt y a las flechas, cambiáis de canal, ¿entiendes? No, este es el canal y supuestamente se tiene que meter en disparatos. Este es el del Servil, donde está el log, ¿entiendes? Y le dais con las flechas, derecha e izquierda. Muy fácil, vamos. Y vamos a ver, Closet Connection. Bueno, el caso, no voy a quedar aquí esperando. Dejad un rato, que al final se conectará. Si no te tira, no es porque, ¿ves? Si te das cuenta, conecta, pero luego si hay un... Hay un Broken Pipe, que básicamente lo que pasa es que no hay bastantes túneles puestos aún. A ver, esto para salir de aquí le dais al Quick. ¿Entiendes? Y ahora vamos a ver... Ya que estamos aquí... ¿Ves? Como yo digo, todo un Unix, los logs van en Bar Lock, todo perfecto. Nada de cosas raras. A ver, ahí está. No ves, eso es que está creando los túneles, ¿ves? ¿Te das cuenta? RouterInfo, ta, 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 ta... Este, no, nada, Bountano, have been selected. Todo bien. De vez en cuando sale algunos errores, eso es normal. ¿Entiendes? Y a ver, espérate a ver que salga de aquí. Bueno, nunca nos hemos metido aquí, pero vamos, aquí está la... 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 Espera tu momento, aquí hay un problema. Esto tiene que ser 8. O no, 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 la Destination Power, puede ser 7, espérate, no, no. Es 7 ese, dejadlo, dejadlo. Este es el 8, ahí está. Ahí está. Vamos, dejadlo como está. que lo tenía ya bien puesto de antes y esto pues si queréis otros servicios entiendo otros servicios que hay muchos más yo recomiendo que vayáis y que vayáis a la documentación y básicamente descomprimáis esto este fichero y lo leáis que hay más y luego aquí está la configuración está que básicamente ya está configurado también pero está bien que no es lo de demon es que esté trabajando como un demonio como un servicio el servicio tru y luego hasta aquí vas aquí estoy diciendo que tú el ipv4 al pibes ex lo quité te das cuenta con el servidor lo quité este es el interface 0 que está bien porque tiene que escuchar por fuera no escucha esto por el ppn obviamente el bandwidth access for fluffy básicamente que el déjalo ahí lo normal si creéis ya podéis con tiempo ya sacarlo los tránsitos límites no hace falta sí sí y que lo verifique a ver esto es para configuración no esto así verdad se ha movido decirlo aquí tienes proxy también que conectan actor que si lo corres con tor ahora te voy a enseñar básicamente no tienes que tener dos proxies en tu browser en tu navegador uno para todo y otro pato no cuando esto sea el demonio de y 2p básicamente es inteligente como vas a una dirección union punto union lo que sea él ya sabe que tiene que ser ahí por tor y él te va a hacer el próximo para ti mucho más fácil mucho mejor que el otro y aquí está la derecha para esto para para ir a las visitas las a las páginas web que están dentro de la dark net del light up y 2p y esto es lo mismo pero esto con el es con el ctp proxy pues si quieres usar como un proxy normal y luego aquí está el de tor estás este es no es el socks que también puede usarlo como proceso de socks y este es el de tor lo sé por el output por el proxy así que si ponéis junto con el a2p en este servidor un router de tor tienes que sólo escuchen el loco host no fuera ves aquí porque no porque tú no vas a conectar desde fuera vas a conectar de la vpn o desde sh sh y de todas maneras el que va a hablar con él va a ser esta aplicación así que dejarlos que hablen en el loco host así que va es eso si tutor corre en otro puerto lo cambias obviamente esos son cosas nuevas que mandan falta aquí ahora de saberlo ya tu pi control son cosas nuevas que tienen la youtube y vamos si lo queréis saber ni a la documentación y ya vamos a ver si esto ya se mete de una vez lo cambia aquí conecte en tu server ves ya se está conectando algo ves ya se conectó ves como tarda un poco ves ya estamos en el canal de disparatos aquí alguna gente eso es nuestro colectivo de hacking que somos los mismos que hacemos el hacking over y somos los mismos que usábamos un montón de gente y a ver ese es el canal de anarquismo el canal del latino con un montón de colegas ahí pero bueno el caso ya está no hay más para preguntas entrar en el a2p me preguntáis yo siempre estoy en el canal del latino o me mandáis un mensaje por ahí o decir buscáis a rectos preguntáis por mí porque a veces me cambio nick porque tengo muchos ahí obviamente algunos que no tienen a que conmigo otros que soy yo entonces bueno y también para la mejor ayuda los los suyos será como siempre lo digo en el hackeñor también que entréis aquí al donde lo tengo aquí al matelmos ves aquí tenemos varios canales no es si tenemos una comunidad de gente somos 82 personas tienes casi todo de habla hispana pero también hay en inglés obviamente y conocemos ctfs y tal venimos aquí nos ayudamos algunos los hacemos con ellos aquí ponemos tutoriales siempre que escribimos unos script tutoriales los ponemos aquí tenemos bots vamos hablamos de política hablamos de tecnología hablamos de ciberpunk vamos lo que queráis que está en golan golan es una lenguas que me gustan ahora nada espero veros necesitáis una invitación así que me podéis mandar en el youtube me podéis decir o en el geek hub en mi canal o en youtube en nuestro canal puede mandar un mensaje en privado y yo os mando una invitación muy fácil hombre venga nada hasta luego hasta la próxima